Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Donde esté la zona bastante nevada Y haya agua congelada Y aquí es donde vamos a construir Nuestras construcciones de hielo Lo que vamos a necesitar prácticamente son cubos de agua Y algún material para hacer Unos topes que vais a ver ahora Lo que voy a hacer es fabricarme Por ejemplo aquí mismo Un pozo de agua infinita Y bueno, para el tutorial Lo que he hecho es hacer una pequeña casita Lo voy a hacer de 5x5 Así que lo que quería hacer Lo primero es una base de 5x5 del suelo Porque yo quiero que la casa sea Completamente de hielo hasta el suelo Así que bueno, voy a Como os digo, a cavar 5x5 Una plataformilla de 5x5 Y ahí es donde vamos a empezar a construir Y es donde voy a dar esos pequeños truquitos Para poder ir congelando el hielo Y hacer vuestras construcciones, ¿vale? Perdón A ver, pues bueno, sigo excavando Como veis, os voy a explicar algunas cosillas Ahora sobre cómo hacerlo La idea prácticamente es ir soltando agua Y dejarla en estado de reposo Para que se vaya congelando por sí sola Así podremos ir construyendo Y bueno, como os digo, vamos a utilizar Yo he utilizado guijarro en este caso Para hacer los topes Y ahora lo vamos a ver Bueno, lo primero Voy a rellenar esa estructura de agua Intentando que quede en estado de reposo O sea, que no haya ninguna corriente Así que bueno, hay que... Bueno, se tarda un poquito Hay que echar bastantes cubitos de agua Pero bueno, no pasa nada Echamos varios hasta que funcione la idea Y bueno, como veis ahora se va a quedar en reposito Y se va a empezar a congelar muy muy rápido Ya veréis A ver, seguimos echando Es un poco pesadito lo de echar agua Pero bueno, no os preocupéis Que luego el resultado de las construcciones es increíble Bueno, ahí ya está en reposo Y se empieza a congelar, ¿vale? Lo que he hecho para el tutorial Es recortar un poco el tiempo que estoy esperando Para que se congele Ya que puede tardar un ratito Así que bueno, os recomiendo con paciencia Para construir con hielo Pero bueno, el resultado es increíble Así que bueno, ya vamos a tener el suelo Ahí lo veis, está completamente congelado Y bueno, os preguntaréis ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, paredes? Construyendo con hielo Pues lo que vamos a hacer Bueno, lo primero voy a poner dos bloques Para hacer la puerta de la casa, ¿vale? Que son, quiero que esté vacío Quiero que no haya hielo Y lo que vamos a hacer Es una especie de murito exterior A la casa Con guijarro, yo en este caso Pero podéis hacerlo con cualquier tipo de material Y este murito nos va a servir Para contener el agua Y poder hacer las paredes, ¿vale? Vamos a seguir el mismo mecanismo La misma idea O sea, dejar agua en reposo Para que se vaya congelando sola Y simplemente voy a rellenar también La parte interior Para que simplemente se haga el muro Y no se congele toda la parte interior Ya que dentro vamos a vivir Es una casita, como os digo Así que bueno, voy a ir echando agua Como veis, incluso el pozo de agua infinita Se va congelando Así que me veréis romperlo bastantes veces Y bueno, vamos echando agua Igualmente como lo hemos hecho antes Hasta que quede en reposo, ¿de acuerdo? Así que bueno A echar agua A echar agua Hay que echar bastantes cubos Porque las esquinas se quedan Empieza a hacer corriente Mira, como veis Se empieza a congelar por uno de los laterales Ya, así que bueno Eso es bueno Así tarda menos Y bueno, seguimos echando agüita Ya veréis El resultado de la casa Es impresionante A mí las construcciones con hielo Me parecen realmente interesantes Y dan una idea De lo que siempre intento reflejar en Minecraft Que nuestras ideas no tienen límites Y el Minecraft es infinito Y bueno Ya queda poquito Creo que quedará un cubo Un par A ver Hay una corriente ahí Le voy a echar otro cubito Y Queda una por aquí Así que le voy a echar otro Y ya estaría, ¿vale? Ahí lo tenemos Como veis Ya hay un par de bloques Que ya se están congelando Y bueno Simplemente igual Vamos a esperar Hasta que se termine de congelar ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos ya congelado Y lo que vamos a hacer La casa hay que hacerla De bastante altura Yo la voy a hacer de tres bloques Para darle el ejemplo Así que lo que tenemos que hacer Es seguir aumentando el muro Hacia arriba ¿De acuerdo? Voy a poner un bloque más Y vamos a echar agua otra vez ¿De acuerdo? La idea es bastante sencilla Hay que repetir prácticamente Los mismos pasos Dejar el agua en reposo Y ir haciendo como muros de contención Como veis Yo he hecho la pared de un bloque Pero podéis hacer cualquier tipo de forma Simplemente con otro material Digamos encerrando el agua Para que no se escape por ningún sitio Y se va congelando ¿De acuerdo? Así que bueno Yo como os digo He hecho esa mini casita Para que veáis el resultado Y es realmente fantástico Y simplemente espero Que os llame la atención Porque bueno No he visto Muchas construcciones con hielo Y realmente son muy buenas Aunque bueno También tienen fallitos O detallitos Como por ejemplo Que hay que tener Bastante cuidado Con la iluminación Ya que Alguna iluminación Si la ponemos muy cerca De la casa Puede Bueno De la casa O de la construcción de hielo Puede derretir el hielo Así que bueno Os digo Que tengáis muchísimo cuidado Con el tema de la iluminación No os vayáis a cargar Esa construcción Que estáis haciendo con hielo Y bueno Vamos siguiendo Vamos echando cubos Como veis Es todo el rato El mismo proceso Hasta dejarlo en reposo Y cuando está en reposito Ya Digamos que se congela Más fácilmente Ahí lo tenemos Y ahí está Ya se ha empezado a congelar Y bueno Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a esperar A que se congele Todo este segundo bloque De la pared Y bueno Vamos a ver Ahí ya lo tendríamos Completamente congelado Y lo que vamos a hacer ¿Qué nos falta? Vamos a hacer el techo En este caso Y para hacer el techo Vamos a hacer Una estructura Bastante parecida Con la que empezamos A la de 5x5 Y bueno Simplemente vamos a dar La vuelta a todo Como veis Ya no hace falta Poner esa parte interior Que había hecho Para las paredes Ya que queremos Que todo el techo Este congelado Y habría que poner Esa parte de murito Que abajo no la hemos hecho Ya que ese bloque Que hay ahí suelto Es el que vamos a utilizar Para la puerta ¿Vale? Así que bueno Otra vez A rellenar Es todo al rato igual Hay que intentar Dejarlo en reposo Y como os digo Yo os recomendaría Para hacer cualquier tipo De construcción con hielo Tener bastante paciencia Intentar hacerlo Por partes O sea Digamos que cuando Intentéis dejar Una zona para congelar Os vayáis a hacer Otras cosas Hasta que esté congelado Porque A veces se congela Bastante rápido Pero otras Tarda en congelarse Bastante Así que bueno Simplemente hay que tener Paciencia De que se congele Pero bueno El resultado es impresionante Siempre os estoy diciendo Que el resultado es bueno Pero bueno Ahí ya lo tendríamos En reposo Así que igual Voy a esperar A que se congele Ahí lo tenemos congelado Y bueno Ya está Ya estaría terminada La estructura Que he hecho De la casita De ejemplo Para este tutorial Así que lo que tenemos Que hacer Es quitar Todo el guijarro Que hemos puesto Eso sí Tener muchísimo cuidado Al quitar Los bordes Que hemos usado Para hacer De tope Del agua Ya que Si no Podemos cargarnos Algún lado Del hielo Y bueno Como os digo Con muchísimo cuidado Porque si no Podemos estropear Todo el trabajo Que hemos estado Haciendo Bueno No se estropearía Todo Pero La construcción Le faltaría Un bloque Que tendríamos Que volver A rellenar De agua Y bueno Para hacerlo A lo mejor Habría que complicarse Demasiado Así que bueno Simplemente Poner muchísima atención En quitar Estas zonas De relleno Que hemos hecho Y bueno Ahora veréis El resultado De la casa Es impresionante A mi Me encanta Y bueno Como veis Estoy quitando Toda la zona De las paredes Ahora veremos Como vamos a hacerlo De la zona Del interior Que también Lo hemos puesto Para fabricar Esas paredes Y como vamos A poner El tema De la puerta Por ejemplo En esta construcción ¿Vale? Así que bueno Como os digo Yo he intentado Que el suelo De la construcción Sea de hielo Pero bueno El suelo Lo de menos Casi haciendo paredes Ya quedaría Bastante chulo Así que bueno Bueno Voy a quitar A terminar De quitar Toda esta zona De la pared Y vamos a ver Lo de la casa ¿Vale? Voy a quitar Los dos bloques De la puerta Ahora con muchísimo Más cuidado Y hay que quitar Toda la zona De interior Que es una estructura De 3x3 De dos bloques De altura Según lo hemos hecho ¿Vale? Y con muchísimo cuidado Ahí veis Como desde dentro De la estructura De hielo Se ve todo Desde fuera Es como si fuera Una casa de cristal Pero con hielo Queda el triple de bien Y bueno Con mucho cuidado Como os digo Ya he quitado todo Ya estaría la estructura De la casa Completamente hecha Incluso el suelo Por el interior Y para poner la puerta Y para poner la puerta No podríamos ponerla Encima de un trozo De hielo De un bloque De hielo ¿Vale? Así que lo que Tendríamos que hacer Para hacer una puerta Si queréis hacerla Es quitar ese bloque De hielo Que se hará agua Cuando lo quitemos Ahí lo vais a ver Y rellenarlo Con cualquier tipo De material Solo para Para poner la puerta ¿Vale? Porque si Una casa sin puerta Sería como muy malo Pero bueno Ahí veis como queda Creo que el resultado Es realmente impactante La casa de hielo Desde dentro Se ve todo espectacularmente Y como veis Queda realmente bien Podéis poner la puertita Incluso el suelo Como os digo Está hecho completamente De hielo Y creo que se ve Bastante fácil La manera de fabricarlo Si no ya sabéis Que podéis dejar Cualquier tipo de comentario En el vídeo De alguna duda Que tengáis A la hora de construir Vuestra propia casa O vuestra propia Construcción de hielo Y bueno Simplemente Creo que llama Bastante la atención Creo que es algo Que os gustará A mi al menos Si me llaman mucho La atención Las construcciones de hielo Porque no he visto tantas Como os digo Y bueno Simplemente Un detalle importante Es el tema De la iluminación Que tenéis que tener Cuidadito Y poner la iluminación Fuera de la casa Y alrededor A un espacio prudente Porque si no El hielo se derretirá Es lo único malo Que pueden tener Este tipo de construcciones Y bueno Simplemente Os iré diciendo Lo de siempre Compartir este vídeo Con vuestros amigos Para que vean Como construir Con hielo Espectaculares estructuras Y bueno Simplemente darle like Si os gustó Y sub para más vídeos Ya sabéis Y nada Espero que este tutorial Os haya gustado Ya sabéis Que si os queda alguna duda Podéis consultarla En los comentarios Y bueno Simplemente me voy a ir despidiendo Espero que os haya gustado Como os digo Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!